Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, y a quienes puedan llegar estas palabras. Hoy vamos a comentar un poco sobre la diferencia entre cambio climático, así dicho en general, y cambio climático antropogénico, es decir, de origen humano. Una cosa es afirmar que está sucediendo un cambio climático, del cual todos nos damos cuenta por las noticias, y otra cosa es afirmar que nosotros, la raza humana, los seres humanos, somos, por decirlo así, responsables, culpables de ese cambio climático. Son dos temas diferentes, por eso hablamos de cambio climático, así en general, y por otro lado, de el aspecto antropogénico, es decir, la pregunta, la investigación que hay que hacer sobre si ese cambio climático proviene de la actividad humana o no. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque hay personas que están negando el cambio climático, y están planteando las cosas como diciendo, mira, todo está bien, todo está normal, todo está como siempre. Pero si miramos el deshielo de los glaciares, si miramos los fenómenos de producción de icebergs, por ejemplo, en la Antártida, si miramos las temperaturas promedio del verano, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, si revisamos todas estas estadísticas y las comparamos con registros históricos, es innegable que está sucediendo un cambio climático, y en ese sentido es irresponsable y nos hace ver como fanáticos y como gente sin conocimiento que nosotros neguemos lo que están mostrando las evidencias. Pero, un momento, el hecho de que uno admita que hay cambio climático no significa que debemos necesariamente echarle la culpa, como se dice, ver como responsables a los seres humanos. Son dos temas diferentes. ¿Cómo se estudia el tema antropogénico? Repito, antropogénico quiere decir lo que tiene origen en la actividad humana. ¿Cómo se estudia eso? Pues una manera muy interesante, que la han seguido muchos científicos, es estudiar los registros del clima que pueden existir de otros siglos, de otras épocas. Y estos registros del clima, pues, por supuesto, no van a seguir los esquemas ni la precisión de los registros actuales, pero sí se pueden hacer. Se pueden hacer porque, si miramos muchísimos siglos atrás, hay elementos geológicos que nos hablan de las distintas eras del hielo. Y resulta que las eras del hielo no son dos o tres, como en las películas de Hollywood, sino son realmente decenas de eras de hielo. Es decir, que la Tierra se ha visto abocada a un descenso masivo de temperaturas que ha hecho avanzar los hielos, por ejemplo, si hablamos de Europa, prácticamente hasta la mitad de Francia, por lo menos. Pero esto ha sucedido decenas de veces. Luego, los hielos han retrocedido y han venido otros tiempos con temperaturas muy diferentes. Entonces, podemos ver que hay ciclos dentro del planeta. Hay ciclos en los cuales no hay actividad humana y, sin embargo, se está presentando cambio climático. Por eso, sin que nosotros seamos expertos, debemos ser, sin embargo, muy críticos a las afirmaciones que dicen que por la actividad humana se están produciendo estos cambios. Porque vemos que hay registros geológicos, incluso registros de hace pocos siglos, que muestran descensos serios en la temperatura y nuevas subidas de la temperatura que claramente no tienen que ver con la actividad industrial del ser humano. El peligro de afirmar tanto el elemento antropogénico es que a partir de ahí resultan agendas políticas, intereses políticos que luego tienen un gran impacto para transformar la sociedad. Por eso, solamente por eso, hay que estar muy alertas. Si afirmamos cambio climático, le ponemos un signo de interrogación al aspecto antropogénico. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.